¿Cuál es su nombre? Jessica Jessica Diga Qué bueno que seamos... ¡Se desarmó la escenografía! Sabíamos qué iba a pasar Estabas martillando desde la mañana ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué bochorno! ¡Carol está atrapado! ¡Carol quedó enterrado! ¡No, mentira! ¿Quién quedó enterrado ahí? ¡Ahora estoy bien! ¡Carol! ¡Carol! ¡Ah! ¡Carol, por Dios! Perdón, doctor Yu Boyan ¡Ya vamos para allá! ¡Carol! Nos estamos desarmando al aire ¡Cuál es el aire! ¿Cuál es el aire? ¿Y Carol quedó ahí? ¡Carol! ¿Estás bien? Estoy bien ¿Pero te asustaste? Sí Oye, oye, está ahí que no pasa nada ¿Pablete? ¿Qué? Oye, menos mal. Solo es mucho gusto pasar estas cosas. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Perdón, doctor. Este canícola significa este mes.